Gracias senadora, vamos a recuperar la tranquilidad en todos los rincones de Antioquia, a declarar de la guerra al hambre a la pobreza digital, a levantar la infraestructura vial y educativa que está en el piso, a meternos de nuevo en el corazón de los antioqueños para forjar esperanza y forjar progreso. Yo los invito a que conozcan a Andrés Julián, porque va a haber unas encuestas y necesitamos que el candidato de la mano firme y el corazón grande, que es y solo es Andrés Julián, lo tengan en cuenta. Cuando les pregunten por quién quieren votar a la gobernación de Antioquia, la respuesta es inequívoca. Centro Democrático, Andrés Julián, porque el Centro Democrático quiere trabajar por Antioquia y necesitamos que nos apoyen.